Buenas tardes, soy Marcela Campagnoli. La verdad que es un gusto venir a visitar la ciudad de Salto. He estado en el lanzamiento de la lista de candidatos locales y se percibe el trabajo que se viene haciendo juntos con el radicalismo, con el PRO, con la coalición cívica, con parte del peronismo. Así que, feliz de poder haber sido protagonista hoy. Es un momento difícil para hacer campaña, como decía yo en la reunión. Acá el que no enterró a un familiar, enterró a un amigo. El que no cerró su comercio, perdió su trabajo o tuvo que despedir gente. Son todas situaciones muy difíciles, por eso es muy importante escucharlos. A los argentinos, a los bonaerenses, a los salteños, ¿se dice? Saltences, a los saltenses. Porque la gente necesita poder expresar su dolor, poder expresar su insatisfacción, poder expresar su angustia y uno tiene que estar ahí. Porque también nosotros cometimos errores y es bueno reconocerlos. Nosotros generamos muchas expectativas que no pudimos cumplir en 4 años. Como bien marcaba en el lanzamiento el intendente de Rojas, Claudio, que marcaba que de 38 años de democracia, solo gobernamos nosotros 8. El resto ha gobernado el peronismo y 16 de esos 32 años lo ha gobernado el kirchnerismo. Pero nos hacemos cargo de esos 4 años en los que hemos ido a gobierno recientemente y tenemos toda la experiencia para salir adelante. Obvio que esto no va a cambiar el 15 de noviembre, también tenemos que decirlo. Esta es una elección legislativa. Tenemos que empezar a caminar para poder volver a ser gobierno y ojalá la gente nos acompañe en 2 años para recuperar el rumbo que empezamos en el 2015, pero que nos quedó trunco. Hicimos muchas cosas buenas, pero en otras nos faltó nafta o algunos errores que se cometieron también. Así que yo invito a todos los saltenses a este 14 de noviembre a hacer historia, porque podemos hacer historia. Esta vez puede cambiar el rumbo, pero cambiar el rumbo de verdad. Es la primera vez que el peronismo se fagocita a sí mismo tan de repente. Y acá vamos a estar, sin especulaciones, poniéndole el cuerpo, tenemos una lista que es un lujo, donde hay gestión educativa, gestión legislativa, gestión ejecutiva, gestión en salud, gestión en comunicación, lucha contra la corrupción. Tenemos que reflotar las banderas de nuestra Constitución, que es la idoneidad para los cargos, la igualdad ante la ley y la libertad, que no fue tan cercenada en este último tiempo. Libertad para todo, para todas las cosas buenas que uno quiere hacer, que están nombradas en nuestra Constitución. Así que este 14 de noviembre, yo sé que hay alternativas y que a veces uno se distrae con las alternativas electorales que hay, pero es un momento para no confundirse. Es un momento para que tengamos la oportunidad de arrasar en las urnas, de votar a toda la lista de juntos, para poder de esa manera, poder ganar la primera minoría en el Congreso y poder pedir así la presidencia de la Cámara para que de verdad poder ocuparnos de la agenda de la gente y no de la agenda de la impunidad, como nos tiene acostumbrado ahora el kirchnerismo. Así que les doy un abrazo grande a todos los altenses y tengo mucha esperanza, porque Argentina es un gran país. Yo sé que nuestros jóvenes a veces tienen poca mecha y poca paciencia para soportar la frustración. Yo les pido que se queden. Les pido que se queden porque en eso es muy clara Lilita. Estar en el camino es parte de la victoria. La victoria no solamente es llegar, la victoria es estar en el camino y no aflojar, no desesperanzarse, no conformarse, no resignarse a lo que nos toca, también es parte de la victoria. Y en eso estamos. Así que los espero en las urnas el 14 de noviembre a todos. Una pregunta, ¿qué comisiones integra usted? Integra la Comisión de Educación, la de Legislación Penal, la de Libertad de Expresión y la de Derechos Humanos. ¿Qué instituto toma la Comisión, o tomara, creyente, la Comisión de Libertad de Expresión, con respecto a la controvencia a Nick y al ministro? Mirá, a mí no me sorprende que el ministro Aníbal Fernández haya hecho lo que hizo. Es parte de su historia. Lo hizo con Nisman, después de muerto, lo hizo permanentemente con Elisa Carrió, lo hizo con cualquier argentino que osaba criticar al poder. Lo terrible es, y lo paradigmático, es que en una semana donde se le ha dado el premio Nobel de la Paz a dos periodistas por haber hecho su trabajo de investigación y colaborar de esa manera a la democracia, él ose amedrentar a un periodista, a un caricaturista además, que como ciudadano común se manifiesta contrario a lo que está pasando con el vaciamiento que se está haciendo de las cajas del ANSES para más y más dádivas en aras de querer recuperar el voto perdido. Me parece indignante, y lo puse en un tuit el otro día y hemos firmado un repudio y hemos pedido la expulsión, la renuncia del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Es grave y no se pueden naturalizar estas cosas, porque uno a veces es tanta que uno a veces tiende a naturalizarlo, y no podemos naturalizar esto, porque puede ser un pie hacia algo peor. Entonces, creo que ha reaccionado no solamente la oposición, sino otros espacios también, hasta dentro mismo del gobierno, tanto Mansur como el legislador Santoro se han manifestado preocupados por esta expresión que ha tenido Aníbal Fernández. Bueno, voy a hablar breve, porque me tengo que ir a otra reunión, pero bueno, parte de lo que quería, quise decir hoy en la presentación de la lista, es que no podemos seguir tolerando los malos tratos desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, y desde el gobierno municipal, tenemos que igualar todos hacia que todo sea más sano, porque yo creo que hoy si le pregunto a una nena de 5 años, 6 años, me dice, y no puede ser que pasen estas cosas, porque ya lo están viendo, no porque se lo enseñemos nosotros, sino porque lo están viendo. Entonces, bueno, queremos tratar de hacer esas cosas bien. Y, como dije varias veces durante la campaña anterior, la de las PASO, sobre todo en Salto, alinear nuestro voto, tanto en la Nación, en la provincia y en el municipio. No cortar boleta, abortar la lista de juntos entera, porque nos va a traer beneficios de poder tener igualdad en el Consejo Deliberante, si Dios quiere la presidencia del Consejo Deliberante, y hacer las cosas en beneficio de la gente, no en beneficio de los concejales ni del Intendente. Pura y exclusivamente en beneficio de la gente. ¿De qué sirve que yo como concejal quiera hacer algo que me gusta a mí y si no le gusta a la gente? Entonces, por eso, escuchar a la gente y hacer lo que la gente quiere. Gracias. Una pregunta por hacerle. Usted como candidato local, no puedo hacerle la pregunta a los legisladores provinciales que no conocen totalmente la necesidad de esta ciudad. ¿Qué propuesta le hace usted a la ciudadanía de Salto? Yo hasta ahora, voy a decir, perdón de me entienda, hasta ahora escuché, en todos los ámbitos políticos, no me entiendo, en todos los ámbitos políticos, escuché tomas de exposición, pero no escuché una sola propuesta. Yo como ciudadana, aparte de ser periodista, soy ciudadana, yo quiero saber qué piensan, qué van a hacer. ¿Qué van a cambiar? Hay un montón de problemas. Mire, pienso que los problemas más álgidos que tenemos son la falta de trabajo. Caminando por la calle, uno... ¿Eh? Espere, espere, déjeme que le diga. Caminando por la calle, uno se encuentra con un montón de comentarios de la gente, que son lo que queremos escuchar de la gente y los problemas que nos transmite la gente. Entonces, una de las cosas que una vez me dijo una chica y me quedó grabada, es que yo salgo a buscar trabajo, pero como no tengo experiencia, no consigo mi primer trabajo. O sea, se presenta por un llamado de pedido para empleada y qué empeño tiene. Y si es mi primer trabajo, ¿qué experiencia tengo? Ninguna. Entonces, un poco lo que queremos hacer y lo que lo venimos charlando con Marga desde antes, desde las PASO, es decir, crear, que inclusive está escrita, está creada, pero no se cumple lo que está escrito, una ordenanza de pasantías, ¿sí? en la cual los chicos de los últimos años de los colegios, no solamente de los colegios técnicos, de todos los colegios, vayan a trabajar a un negocio, vayan a trabajar con un plomero, vayan a trabajar a Metrive, vayan a donde quieran ir a trabajar de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Y pasantías que pueden ser pagas, que pueden ser no pagas, pero que le digan a ese chico cuando termine ese colegio secundario, ¿sí? Tengo experiencia en tal cosa, porque yo cuando era chico, ¿sí? Yo veía que un ayudante de mecánico, que era el que lavaba las piezas, era el mecánico después. Y hoy no hay esas cosas, ¿por qué? Porque yo las pasadas, también le pregunta a un mecánico, ¿tomarías un pibe? No, porque me genera un problema, me genera un juicio, me genera esto. Entonces, si esas pasantías las generamos entre la municipalidad y los empleadores, donde la municipalidad se haga cargo de decirle al chico vos no trabajás más porque al empleador no le sirve. Esa es un poco la idea que me parece que va a ser muy importante para Salto para generar esa experiencia laboral para que después no le pase no tengo experiencia. No sé si le gustó o no le gustó la idea. Por favor. Perdón, sí. Yo vengo a acompañar a los amigos de Salto, a los amigos de todos los partidos que integran este nuevo espacio de Juntos para el Cambio. No soy candidata, me parece que la oportunidad y los micrófonos los tienen que tener hoy por hoy los candidatos, así que solamente a ponerme a disposición de los amigos de la coalición cívica y de los distintos partidos que integran este espacio político para que todos juntos tengamos un buen resultado electoral y podemos empezar a cambiar estos tiempos y este país que tanto necesita un cambio.